Colombia, país, volver a empezar no es fácil para ninguna persona. Volver a empezar con la edad, todo se puede que se dificulta. Pero lo ha logrado un gran cantante colombiano, Carlos Jahani Valenci. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Un, dos, tres! ¡Y ese! ¡Porque es que es famoso! ¡Uy, mi amor, famoso! Desde los 90, 2000, así, la nueva onda estuvo casado con una gran cantante. Tiene una hija preciosa, viene del Chocó. Y además te quiero contar una cosa, que te lo ha bailado, y te lo ha bailado, y te lo ha bailado. No, que no me suena el nombre, Franz Solano. Pues el hombre del pescado envenenado, mi hijo. ¡Ah! Un sótico para el mundo, volumen uno, es justo traer a la luz pública talentos de mi región. Y me parece que empareja un poco el juego, ¿no? Los paisas tienen su sonido, los caleños tienen su sonido, los rolos tienen su sonido. Llegó la gente del Chocó con su sonido. Empezar da miedo, si daba susto, subiese al escenario con todo el guango, yo dije, qué chévere empezar a hoy hacer otro tipo de sonido. Y yo empecé a buscar en mi corazón, y la música que yo quería hacer era música que tuviera mucho de tropical, mucho de urbano, porque es con lo que yo me siento bien. Cuando yo era pequeño yo estudié salsa. Entonces yo como que me gusta la rechera, la calentura. Y a veces la música que uno hace o que compone no es necesariamente la música que te está llenando el corazón. De pronto sí la nevera. Y en algún momento hablando con mi madre yo dije, ah, tírese de frente que eso no, eso es lo peor que puede pasar, es que no guste, pero queda usted lleno con su corazón. Y uno feliz y tranquilo escribe una música muy bonita. Me he descubierto una etapa que es más amorosa, más, ¿sí? Ahora es la musa. La musa. Pero me encanta y siempre me ha encantado escribir canciones de amor. Por ahí vamos a explorar también por esa etapa. Entonces ha sido una experiencia bien bacana no ser papá de todo el tiempo. Para mí, por lo menos, que mantenía con mi hija de chingin-chango en todos lados, a mí me ha dado muy duro. Creo que ese es el único momento donde yo estoy, ay, ¿qué está aquí? Y digo, ay, aquí estaría. O el celular que se la hace a uno y que le diera unos recuerdos. No, no me hagas esto, no me mandes eso. Esa parte de mi vida me parece que ha sido un poco un reto para mí. Pero me la juego, como dicen los viejos, no es el primero ni el último. Juegate la bachiller. A ver, hace tres meses, cuatro meses, me hubieras preguntado, hubiera dicho, claro, la idea es tener un equipo de microfútbol y tirarla por izquierda. Ahora no. O sea, me preguntaste hoy, puede que mañana me salga uno sectillizo y me va a decir, tostado, qué mentiroso. No, porque estamos practicando igual. Cuenta que como colectivo tenemos un sonido, tenemos una creación, pero individualmente queremos ir para lados distintos. O sea, no es lo mismo lo que quiere hacer Goyo, que está haciendo su música, a lo que quiere hacer slow y a lo que quiere hacer tostado. Yo soy tropical. Me siento muy bien, estoy en una etapa bacana de mi vida y ya, qué bacano eso. Se siente uno, lo que te digo, livianito. Mi vida, lindo. Usted lo que tiene es talento, mi amor. Es que ya cuando él ha tenido ese espacio recorrido, no solo por lo que ha recorrido, sino por lo que todavía le queda por recoger a ese talento. Y todo lo que ha creado Mari Méndez, pero es que además hay una cosa, hay un fenómeno en el mundo, en lo que viene de la música ahora encaja perfecto este movimiento de tostado, porque yo creo que sí es un movimiento para buscar los sonidos del chocó. Pero no tanto los sonidos, sino todos los que ellos han hecho, más el sonido de kickdolles, podría decir yo, porque lo que viene ahora es un fenómeno de música tropical que arranca desde Miami, desde la Florida, y va a venir bajando, pero es que ahora no hay tantos compositores de música tropical como los hubo en los 70 y en los 80. Este es el espacio de tostado. Mi amor, usted la tiene bilingüe. Y es bilingüe. No la tiene asegurada porque nada es asegurado en el mundo, pero pón ese talento suyo, mi amor. Me encanta, cuando yo escucho que un padre es dedicado a su hijo, así como él, entonces a mí me parece que eso es de admirar, porque es que sí se les doble el trabajo, porque tienen que buscar espacio. Porque vivimos en una sociedad donde la mamá es la que se echa todo encima, mamá, mamá, mamá. Y felicitaciones por su nueva novia que está muy bella, mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!